Por escrito, a ver si en los 30 días de subsanación que se le daban a la empresa ha cumplido y ha subsanado aquello que no funcionaba. Pero yo le traigo hoy a interpelación la cuestión referente al control ambiental que hace su departamento sobre la instalación de Petronor en general. Fíjense, a pesar de que su informe de inspección periódica revela que Petronor incumple en materia de protección de calidad del aire, su departamento en los últimos siete años ha ido desmontando todos los controles de calidad del aire, o buena parte de los controles de calidad del aire que tenía esa refinería. Fíjese, en el control de las emisiones en chimenea, usted sabe que hay dos tipos de controles. Unos son continuos, para hacer un seguimiento continuo de las emisiones de la chimenea, y otros son cada dos años. Bueno, pues en los dos últimos años, el informe anual que tiene que presentar Petronor ha reconocido a la propia Petronor que ha superado los límites en cien ocasiones. En cien ocasiones en dos años. Y la planta de coque, que nos acaba de decir la señora Tapia, que está perfecta, ha superado los límites en veintidós ocasiones. Eso sin contar con las nubes de polvo de cuando fallan los cierres. Bien, pues entre 2008 y 2015, su departamento, a los parámetros que están en la chimenea, eliminó siete parámetros y otros cuatro parámetros los pasó de continuos a cada dos años. Es decir, justo cuando la refinería demuestra que está contaminando, ustedes retiran los controles que permiten comprobar que está contaminando. Eso es lo que se refiere al control de las emisiones en la chimenea. Si hablamos del control de las emisiones, que es la calidad del aire, digamos, a ras de suelo para entendernos, ustedes en 2010, cuando tenían que establecer las condiciones de la autorización ambiental integrada, hicieron una cosa que para mí es insólita. Y es que le pidieron a Petronor que les hiciera una propuesta de control. O sea, ustedes, que eran los responsables de controlar, le pedían a Petronor que les hiciera una propuesta a ver si estaba bien. Bien, Petronor les hizo una propuesta. Aquí la tengo. Pues bien, esa propuesta incluía cuatro cabinas, que dos son del Gobierno Vasco y dos son de Petronor. Y aprovecho de decir que solo Petronor tiene la llave. Es decir, esas las controla Petronor directamente. Bueno, pues de esa propuesta de 2010, ustedes, a lo largo de este tiempo, le han eliminado un 20% de los controles. Es decir, le preguntaron a Petronor, ¿cómo os controlamos? Cuando se lo dice Petronor, ustedes todavía se lo rebajan más. Bien, de todos estos controles, los que más me preocupan son los de unas sustancias que son los BTX. Benzeno, tolueno, sileno. El benzeno provoca leucemia. Tolueno y sileno también son tóxicos. ¿Ustedes decidieron en una de esas cabinas que para qué iban a controlar los BTX total? Bien, el día anterior a retirar los controles de BTX, esa cabina donde se había decidido que no se controlaban más los BTX porque total nunca daba positivo, llegó al límite máximo anual. 4,99. El límite es 5. Midió 4,99 a las 3 de la mañana del 16 de noviembre de 2015 y, sin embargo, ustedes habían decidido que para qué iban a controlar BTX en esa cabina. No solamente eso, sino que de la página web borraron todos los registros de esa cabina. No vaya a ser que alguien dijera, oiga, ¿por qué han retirado este control si esta cabina estaba midiendo incumplimientos de tiempo atrás? Todos estos datos que le doy, no piense que me los he estudiado yo, porque no soy superman, estos datos los va recabando gente voluntaria que vive alrededor de la planta, de la refinería, y que está preocupada por su salud. Está preocupada por su salud. Y está preocupada porque entienden que la administración no está controlando a Petronor. No solamente tienen claro que industria no controla a Petronor, y ya he explicado por qué, sino que creen que medio ambiente tampoco controla la actividad de Petronor. Y esta gente, estas personas, mujeres tengo que decir, porque siempre tiene mucho más mérito el tener que estar, después de un montón de tareas, después de tu trabajo, después de estar atendiendo a un montón de tareas domésticas, tener que ponerte en el ordenador de casa a mirar todas las noches cómo está incumpliendo la planta, cómo está incumpliendo la planta los límites de emisión, tener que recopilarlo todo y tener que ser ellas quienes demuestren a la administración, quienes demuestren a la administración que se está incumpliendo todo. Y ser ninguneadas esas personas por la administración cuando van con las pruebas y no se les hace ni caso. Pues toda esa gente, toda esa gente está preocupada por su salud y por el medio ambiente que rodea ahora mismo a la refinería. Y ustedes, ustedes desde medio ambiente tienen un papel ineludible que es la obligación de velar por ese medio ambiente y por la salud de esas personas. Ustedes tienen una red de calidad del aire que debería de servir no solamente para verificar que se está cumpliendo la ley, sino para evaluar la calidad del aire, lo están diciendo en su página web. Y sin embargo, cuando ven que no se pasan los límites, es como si no pasase nada, como si fuera todo entre cero y cien. Pues hay áreas intermedias de afección a la salud de las personas que hay que evaluar. Fíjese, ahora mismo la red de calidad del aire en el entorno de Petronor ni mide todos los contaminantes, ni proporciona datos inmediatos, algunos se proporcionan seis meses después, ni siquiera permite dar la voz de alarma en caso de que un día haya una emergencia de verdad. Y además, no está entregando a salud pública datos fiables que permitan a salud pública hacer su labor. Y luego le voy a interpelar al señor Darpón al respecto. También se dijo en su momento que había que poner una mesa de coordinación interinstitucional para asegurar esa calidad del aire, para asegurar que la salud de las personas no se viera en peligro. ¿Saben cuántas veces se ha convocado esa mesa en estos últimos años? Una. Desde 2013, desde que se puso en marcha la planta de coques, se ha convocado una sola vez. Y fue para tomar la decisión de eliminar los BTX de la estación que me he referido. El Ararteco, en 2014, hizo un informe donde mostraba la preocupación, no solamente sobre el comportamiento de su departamento, sino de todos los departamentos en general, del gobierno vasco respecto al control de Petronor. Y mencionaba el Ararteco al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Fíjese hasta dónde nos vamos. Porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dejado claro que existe un derecho, que es el derecho individual a la tutela ambiental. ¿A qué me refiero a esto? Pues que cuando existen daños graves al medio ambiente que pueden afectar la salud de las personas y privarlas de su derecho a disfrutar en su domicilio de su vida privada y familiar sin que se ponga en grave peligro la salud. Fíjese lo que le estoy diciendo. Que cuando alguien está en su domicilio, dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que los poderes públicos tienen que adoptar medidas razonables y adecuadas para proteger este derecho. No solamente para evitar que alguien entre en tu domicilio, sino para que la contaminación entre en tu domicilio. Y habla de que este derecho es inviolable. Y habla de que las actividades contaminantes deben estar sujetas a un control administrativo y a una posterior vigilancia. Y que existe un deber de control público que tienen ustedes, y también el departamento de la señora Tapia, y también el departamento del señor Darpón, para vigilar y controlar a esta actividad durante toda su explotación. Y sin embargo, ustedes, en contra de este derecho, en contra de este deber de control público, han ido desmontando buena parte de las medidas que existían para controlar la actividad de Petronor. Decía también el agarteco, y no me voy a extender demasiado, en que la Administración Ambiental vasca tiene que promover medidas normativas para reducir las emisiones de compuestos orgánicos volátiles mediante nuevos objetivos de calidad del aire y la inclusión de nuevos requisitos técnicos o valores límite. Es decir, no vale con que ustedes digan ya se cumple la ley. Hay contaminantes como el tolueno y el sireno que no tienen límites ahora mismo establecidos. Y lo que le dice el agarteco es que ustedes tienen que poner esos límites para garantizar que Petronor luego los cumpla. Decía también el agarteco, y con esto finalizo, destacaba la importancia de que se constituya una mesa de seguimiento del control medioambiental de la actividad de Petronor promovida por el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial, es decir, su departamento. Con representantes de la industria, pero también de las asociaciones vecinales o ecologistas, en especial de aquellas surgidas o ubicadas en su entorno. Y yo le tengo que decir qué han hecho ustedes para mejorar el control ambiental de esta instalación y qué han hecho ustedes para garantizar el derecho de las personas a un medioambiente limpio y qué han hecho ustedes para garantizar que esa mesa de acuerdo institucional al que pedía el agarteco se haya puesto en marcha y funcione. Muchas gracias.